Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja muy especial, celebrando que hemos llegado a las 20.000 views en el canal, que juega 4 ritual siniestro y 4 lighting bolt. Hay un evento que es históric donde no hay banlist, o sea, puedes jugar todas las cartas que hay en el Magic Arena y además no necesitas tenerlas. Por ejemplo, yo tengo un Dark Ritual y un Lighting Bolt y me permite el juego jugar los 4 de cada. La otra carta interesante que tenemos es el Tutor Demoníaco, una carta supermítica también. Entonces lo que busca esta baraja es hacer las salidas de antaño cuando jugaba mi Monoblack de Dark Ritual el primer turno. Bajabas el Negador Pirexiano el segundo y ganabas la partida. Aquí no tenemos al Negador Pirexiano, pero tenemos al Arrasador Pirexiano, que lo podemos hacer el segundo turno. O si como un amigo siempre le salían un par de Dark Rituals y te hacía el primer turno Vampiro de Sengir, y esa jugada era muy mítica y lo vamos a intentar hacer hoy también. Me he puesto un Vampiro de Sengir, que es una carta que hoy en día no ve juego competitivamente, pero en una baraja de este tipo donde tienes un montón de Dark Ritual, pues ahí lo puedes jugar tranquilamente. Otra salida muy guapa es segundo turno Liliana, porque bajar un Prince Walker el segundo turno siempre mola. Me he acabado por poner los Maestros Arqueros Orcos estos, no quería jugar ni anillos ni esas cartas, pero al final me los he puesto porque... ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la Torre Pirexiana, quería jugar esta carta también, que es súper emblemática, entonces con el token de los Maestros nos podemos dar dos manás y hacer cosas brutalísimas, bajar Arrasadores y eso pues es muy guapo. Pues me juego un Splash a Rojo para jugar Lighting Ball. Podría haberlo hecho de muchas otras maneras. Hay otras cartas como las Swords, que son incluso mejores, pero son más defensivas. En blanco, después hay cartas para ganar turnos extra. Hay un montón de cosas que la gente, si quiere ir a saco, podrá hacer cosas increíbles en este evento. Será curioso de ver. Yo juego el Lighting Ball, pues porque si tienes el Arrasador te tiras un Lighting Ball a tu propia criatura y ahí sacrifica tres permanentes. Esperemos que sean tierras y ahí ganas la partida. Después tenemos tres Balas de Plata, porque al jugar los Demonic Tutor, dependiendo si hay algún combo extraño o así, pues le bajas un Calif de cero y a lo mejor ganas, o si no lo podemos hacer de uno, ni que nos anulamos bastante parte de nuestra baraja, pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Después una Reliquia de Progenitus, también contra estrategias de Fementerio. A lo mejor la modifico un poco, si veo que la gente va muy a saco y va, yo que sé, con combos de Fementerio a saco o lo que sea, a lo mejor la modifico y pongo un Tormort Script, ya lo veremos. Después una Aguja Medular, por si la gente va rollo Anillos, Anillos, pues Demonic Tutor, a la Aguja Medular y le dices el Anillo Único, y ahí pues que se queden con su carta sin que haga esta nada. Después juego un montón de Descarte, también curioso que juegue la Coacción, pero espero que todo el mundo juegue los Hechifos más potentes y un montón de combos ranfios, entonces me he puesto un par de Coacciones, podrían ser hasta cuatro, la verdad. Al final me lo he cambiado y me he puesto un par de Destrifar, por si juegan cosas más normales, no lo sé, ya lo veré, a lo mejor la modifico, ya lo he dicho. Después hay 21 tierras, no sé cuántas jugar, con los de Ritual ya no me acuerdo de cuántas jugaba, pero con los de Demonic Tutor también te puedes ir a buscar tierra, entonces a malas pues podemos hacer algún apaño. Después la carta más normal de la baraja es el Caballero de la Legión de Ébano, porque esto es una especie de Black Suicide, y bueno, es la idea de tirar para adelante sin pensar mucho e intentar matar al oponente rápidamente. Jugamos hasta 12 tierras que te dan rojo, ya he dicho que las puedes ir a buscar también con el Demonic si lo necesitamos para el Lighting Ball. Intentaremos no bajar esta como rojo, pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Eso te puede retrasar jugar el Arrasador, pero jugar da Ritual también si te sale bien lo puedes jugar igualmente. Después un Castillo, porque me da mucha rabia que entre tapeado, pero a lo mejor debería jugar más Castillos, pero claro, al jugar tantas cartas que no son Pantano, pues ahí tienes que encontrar el punto y me he puesto uno. Y bueno, pruebo la baraja y... Ah, sí, no he dicho que también. La salida a primer turno, esto, es brutalísima. A lo mejor me tendría que quitar alguna Liliana de estas y poner más Regisaurio de estos. Bueno, ya veremos, probamos uno y a ver a cómo va. A ver al evento. Es este. Esperemos que no todo el mundo juegue la carta que sale aquí, que ya te lo ponen a huevo, que jugar. Esperemos que no sea esa estrategia. Y si lo es, pues que nos salga un Forza y venderles ahí. Bueno, la mano esta es bastante normalilla, dentro de lo que cabe. Necesitamos robar un Dark Ritual para bajar el arrasador súper rápido. A ver a qué juega. Creo que es combo, porque ya se está poniendo cartas debajo, está haciendo strikes. A lo mejor nos confede con el confiscar, o a lo mejor no le importa absolutamente y nos gana igualmente. Voy a pagar vidas, voy a hacerle esto y espero que explote, porque es lo que se merece en este tipo de barajas, ¿no? Pues sí, le quito el Thibald y ahora a lo mejor se roba otro. Yo he ganado, soy un genio. Sí, es lo que siempre pasa, qué fuerte, tío. Incluso con el Forza es, ala, pam, cosas perfectas y aquí te hacen... ¿Eh? ¿Ha tenido mala suerte? No. ¿Podemos ganar a eso? No creo. Qué brutalísimo, tío, qué guapo. Nada, va, es algo de aquí, confedo. A ver esta mano... Ah, sí, me he puesto cuatro coacciones, por si todo el mundo juega estas barajas ranfias. Me empifa el rival, además. Si lo tiene todo, no podemos hacer nada. Yo voy a hacer Mulligan, quiero robar un Dark Ritual. Eso, Dark Ritual. ¿La aguja sirve de algo? No creo. Será interesante lo que queremos hacer el primer turno. Yo voy a hacer una salida normal de Magic. Es una Mono Red. Bueno, pues se agradece que la gente no juegue todo el mundo combo rampios de estos. A ver si ganamos con el Vampiro Sanges. Puede molar un montón, si es así. Y claro, tienen... Ahora tienen Lighting Ball. No está mal pensado. Este turno... ¡Hostia! No, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Si os gusta este contenido, si por favor le dais al Light, me dais un favor. Mirad, mirad esto. Mirad lo que pasa cuando le haces esto a Mono Red. Esto es lo que yo hacía del niño. Bueno, con el otro negador, con el que te petas tú los permanentes. A ver, baja tierra. Barra. Campeón. ¿Qué está haciendo? Quiere continuar jugando la partida. Será interesante. Nos tiene que tirar todo a la cabeza. A ver si se entera lo que está pasando. A lo mejor con Fede está pensando. Maximus Aurelius. El nombre es ambicioso, ¿eh? ¡Va, ataca como un campeón! ¡Sí! Venga. ¿No? ¡Oh! Ah. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a atacarle? A lo mejor es lo correcto. Bueno. Pues... Lo atacamos. Le metemos de 5. Y a ver aquí... Si hace algún error. Alguna historia. Yo que quería ver... A lo mejor es más budget. Debería jugar los Lighting Ball, ¿eh? A lo mejor los tiene. Juega cartas buenas, pero no... A lo mejor no se los ha robado, simplemente. ¿A qué le queremos petar? Yo creo que le queremos petar el pequeñín. Y después hacer un doble block a esta carta. Siempre... He tenido respeto. Ah. Nos lo está jugando bien. Y a lo mejor deberíamos quedarnos defensivamente. Es que... Es difícil, ¿eh? Me va a dar rabia si pierdo una partida después de jugar el arrasador, pero puede ser. Está jugando mucho... Mucho, mucho. ¿Qué quiere hacer? ¿A atacar? Sí. No. No. Está intentando hacer un ataque alfa el siguiente turno, ¿no? ¿Lo ganamos? Está en modo chambloqueo. Lo que voy a hacer... Es... Pegarle de 5. Eso no me lo para ni de coña. Aquí es un poco arriesgado. Necesita cartas de esas que se roban múltiples cartas, supongo. Bajamos el vampiro de Sengir, por fin. A ver si lo vemos con contadores. Esta carta con contadores es la hostia. Oh, yes. Vampiro de Sengir. ¿En ver clava? ¿Podría ganarnos? No creo. Ahora sí que con el vampiro de Sengir... Este vuela. No se ha dejado a poco, pero no... No puede, no puede. Pues... Ah, espera. Si hace... Se tiene que petar un montón de permanentes si hace eso. Sí. Yo creo que lo correcto es atacar con todo. Ah, porque el arrollar... Sí. No llegará a petarse los permanentes. Ah, tiene Rich. No me jodas que nos va a ganar. Ah, no. No puede. Pues tenemos a este. Hostia, por un momento me he preocupado a Jake. Lo que faltaba que nos ganara ahora esta baraja. Pues nada. Hemos ganado todo en nuestra carta estrella. Tenemos el Dar Ritual. Lamentablemente... Me la voy a quedar por la coacción. Por si juega al combo y no lo tiene todo dos veces como la anterior. A verá. Ah, él también va a este palo. Bueno. A lo mejor nos descarta la coacción. Veremos. No sabemos que tenemos que ir a buscar con el Demonic, lamentablemente. Lo bueno es que podemos jugar esto el primer... Es igual. Me voy a quedar con el pantano para que se asuste un poco. Con el pantano abierto. A lo mejor es una de estas de combo que te baja el 7-6 ese. Canalifar. Hostia, qué guapo, tío. Canalifar, tío. ¿El Dar Ritual nos salva? Sí. Qué lástima. Empezando nosotros hubiéramos ganado. El Dar Ritual nos salvaba, tío. Y este ha sido castigado por... Por bajar la... A Linings lo podríamos matar, no creo. Bueno, a lo mejor si robamos... Espera, que hemos ganado. ¿Hemos ganado? ¿O no? Depende. Si tiene más cartas. Si tiene otro Canalifar. Si solo se basa en Canalifares. Lo podríamos matar con un Lightning. Pero es que no se ha visto la carta. Nos puede... El Bowmaster y fuera. Y se acaba la partida. Qué potras, tío. Qué locura. Sí, sí. Espero que lo vea, ¿no? Qué hace. Qué hace. Qué hace. El rival. A lo mejor tiene doble Cutdown. Podría ser. Ah, o a lo mejor nos quiere... Ah, pues tiene doble Cutdown. Pues felicidades. Lo tiene, tío. No nos podemos ir a buscar tierra, lamentablemente. Si tiene doble Cutdown, será curiosa su paraja. Porque tendrá defensas contra un montón de cosas. O sea. Si robamos una tierra aquí, le petamos a su Ulumog. Tierra, va. Una vez. No. Pues nada. No hay salida, ¿no? Nada, pues... Nos han ganado. Es peor de lo que pensaba. Dejar hacer estas cosas, el canalizar, es brutalísimo. Es muy guapo, pero es... Da rabia porque esta misma partida empezando a nosotros hubiera sido diferente. A lo mejor no nos lo hubiéramos esperado. Pero claro, es que hacíamos la coacción antes que ellos. Bueno. Buena partida, chico. Bueno, pues... Aquí estamos en la conclusión. Ha sido guapo ganar con el negador pirexiano una vez más. Es mítico. Él da ritual. El vampiro es enjir. Son cartas emblemáticas. Pero gracias a Dios no se pueden jugar todas estas cartas. Porque sí, los rivales tienen que hacer las cosas que nos han hecho hoy. Sobre todo me da rabia, no tanto por el canalizar, que es algo arriesgado dentro de lo que cabe. Es también... Es demasiado bueno, ¿no? Podríamos haber hecho un video channel Fireball. Hubiera molado. ¿El Fireball está? Creo. Creo que no. Creo que no está el Fireball en este juego. ¿Está el Fireball? Se lo preguntamos. A ver. Bola de fuego, ¿no? Bola de fuego. ¿Estás? Bola de fuego. Yo no la tengo, pero sin obtener. No está el Fireball. No se puede aferchar en el Fireball. Pero bueno. Sea como sea. Por suerte no se pueden jugar estas cartas. No por mi baraja, que es bastante friki dentro de lo que cabe. Sino porque los rivales te hacen todas las cosas más brutalísimas que te puedas imaginar. Y seguramente se van a páginas de internet a encontrar cosas todavía peores que haya hecho alguien. Entonces es súper chungo. A lo mejor en los targets me he equivocado un poco. Porque le he hecho un poco de intuición. A lo mejor deberían ser otros. Contra lo que he visto. Pero es que no sé si te da tiempo con el Demonic a jugar alguna carta que les puedas neutralizar. O sea, otra idea que tenía era el Demonic Tutor a coacción. Pero muchas veces ya es demasiado tarde. Bueno, pues nada. Hasta aquí hoy. Hasta otro día.